Questa 88, gente, tiempos verbales, gente. Es una cuestión técnica, altamente técnica, pero no debemos saber. ¿Dónde es el comando? ¿Cuáles son, respectivamente, las clasificaciones de los tiempos verbales del indicativo subrayados en el fragmento? Entonces, vamos allá. En los casos subrayados, aquí sería destacados o negritados en este caso. Un camión y delante de la policía estaba dá una olhadinha, dá una olhadinha, estaba. Final ABA, com B de Barcelona, pretérito imperfecto do indicativo, show de bola. Estaba postado ahí cerquita y en un momento abrió sus chorros. Gente, abrió. Abrió, aham. E pasado simple, sim. Portanto, pretérito indefinido. Yo continuo la lectura. Que empaparon, opa. Finais aaron, eron. Estou a falar de qué? Pretérito indefinido. Show de bola. Yo continuo. Que empaparon a muchos de los chicos que esperaban el resultado. Dá una olhadinha para acá. Final ABA, pretérito imperfecto do indicativo. Por tanto, ¿en qué alternativa nos hemos visto? Pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito indefinido y pretérito imperfecto. Letra E de especial.